Bueno pues, chicos, el fin de semana estuvo picante, así que ahorita nos vamos con los chismesitos. Silvia Cornejo y su novio Jean Paul se dieron una pequeña luna de miel en las playas de República Dominicana, concretamente en el paradisiaco balneario de Punta Cana. Como podemos ver en estas instantáneas, el bombón asesino y el galán viajaron con la intención de divertirse y por como lo van registrando en sus redes sociales, nos queda claro que están logrando su cometido. Último día de playita Jean Paul, lindo mi bikini. Pero Silvia y su compañero no solo aprovecharon los días, sino fundamentalmente la noche para liberarse del estrés moviendo un poco el esqueleto, como en este video donde Silvia hace una calistenia danzarina. Pero en toda fiesta la cosa se pone buena cuando se deciden guardar recuerdos para la posteridad. Bueno, el que puede, puede. Sí, la verdad que no he podido dormir de la emoción. Desde ayer me levanté cinco de la mañana pensando en la final. Y ya que mencionamos a una reina de belleza, recordemos que el último sábado por la noche, Valeria Piazza se coronó como la flamante representante de la belleza nacional. Con el título de Miss Perú Universo 2016 en relevo de la ahora ex Miss Perú Laura Espoia. Valeria prometió un reinado con mucha proyección social y ya tiene hasta su itinerario de actividades. ¿Qué es lo que va a caracterizar tu reinado este año? Estoy súper feliz porque vamos a hacer muchos proyectos sociales. Este fin de semana nos estamos viendo Tumbes a trabajar con un proyecto que se llama Smile Train para ayudar a los niños que tienen paladar hendido. Y ahí comienza todo un año de trabajo. Tenemos proyectos también con la Liga Concercáncer, con los niños de la Anikem. Entonces ahora estamos felices y también con la preparación del Miss Universo, ¿no? Que queremos traer la corona universal. Pero no dejemos a un lado a la gran promotora de este concurso, Jessica Newton, que más parece una madre que desborda emoción por una hija coronada. Lo que más orgullo me ha dado, y ahí lo hablo ya como mamá, es... creo que ha sido fantástico ver que no solamente es belleza. Y siguiendo con el tema de las mises, una noticia que sorprendió y emocionó a muchos fue la presentación en sociedad que hizo la ex reina Marina Mora, quien se lució al lado de su galán, el doctor Renzo Galí, durante la ceremonia del Miss Perú. La parejita no dudó en difundir fotos en las redes sociales comentando su amor. Gracias por acompañarme en esta noche tan especial, mi amor, Renzo Galí. Hoy soy jurado para elegir a la Miss Perú 2016. Como vemos, la guapa ex reina y su doctor no solo no ocultan su amor, sino que presumen esta seria y bonita relación que tienen. Con mi amorcito Marina Mora, eres un churrazo enamorado. Definitivamente, el amor no le hace daño a nadie. Luego del travieso beso que protagonizaron en el set de combate, Sebastián Lizar Zaburú y Macarena Gastaldo concedieron una extensa entrevista con sesión de fotos incluidas a un conocido diario local, en donde hablaron de esa rara amistad con algunos y sospechosos derechos. ¿Creen en la frase no hay nada más fuerte que el amor que nace de una amistad? Exactamente, nadie sabe lo que pueda pasar más adelante. Ahora estamos muy bien, lo quiero mucho a Sebas, es un buen tipo, un gran amigo y le pongo diez puntos como papá y como ser humano. Vivo el momento y lo que pase lo dirá el destino. Nadie puede controlar las cosas o saber lo que pasará. El único encargado en saber eso es el destino. Uno no puede escupir al cielo porque el mundo da muchas vueltas. Como queda claro en la conversación que sostuvieron con el medio escrito, este par de jovenzuelos no están descartando nada y todo hace indicar que si la amistad se sigue fortaleciendo, que no nos sorprenda que este prospecto de parejita se logre. Al menos dicen que química hay y bastante. Tras su frustrada boda con Rodrigo Valle, la gaucha Joana González se animó a dar más detalles del por qué su promocionada boda nunca se pudo concretar con su amado novio. Utilizamos un tramitador. Yo no entiendo nada de los procesos, de los trámites. Por eso lo contratamos. El gestor me decía que necesitábamos un análisis de sangre, nos lo hicimos. Nos pidió la partida de nacimiento, le dimos. Además, nos pedía dinero para todas esas cuestiones. No dudé, pero luego me di cuenta que no había hecho nada. En honor a la verdad, el único trámite que llegaron a realizar esta parejita fueron las averiguaciones in situ que hicieron en la municipalidad de Miraflores el pasado 9 de diciembre. Te he visto mal durante la nota, Andrea. ¿Qué cosa? Todos los chismecitos están muy buenos. Espérate, Metiche debe estar saltando en un pie en su cama. Claro, ¿no? Valeria Pianca. Su preferida. Mira su rucita, su rucita, ahí lo hizo todo. Así se debe estar riendo en su casa. Porque gané, no pude verlo, pero sí tuve la oportunidad de ver una fotografía de todas las chicas porque me lo envió mi mejor amiga que sí estaba viendo el programa. Y realmente sí, hay que destacar que a la chica se le veía con porte de Miss frente a muchas de las chicas. Mira, yo sí lo pude ver absolutamente todo el desfile, toda la clasificación. Las últimas cinco, mira, le atiné, le atiné, le atiné. Cuando vi todas las cinco dije, bueno, estas son muy lindas, había una de vestido blanco, preciosa. Cuando ya terminaron las tres, en lo personal me gustó muchísimo la pasarela y el desenvolvimiento de Priscila Howard. Me encantó, me encantó. Creo que por eso quedó ella a debatir junto a... Metiche puso en su Facebook esto, dice, lo máximo nuestra nueva Miss Peruniverso 2016, Valeria Piazza, de la primera vez que la vi, ella tenía que ser besos para todos. Tiene buen ojo, tiene buen ojo, Metiche podría ser el de acá, tipo matista. No, Metiche tiene un ojo. De los desfiles sobre todo, de los desfiles. Es que la chica tiene porte, es muy bonita, a mí me ha dado mucho gusto que gane ella. Ahora, también lo que hizo fue tirar el tema de las especulaciones de que Ivana Iturbe iba a ser la ganadora. ¿Qué puesto quedó Ivana? ¿Quinta, creo? ¿Cuarta, quinta? Sí, creo que llegó hasta las quintas. Ivana Iturbe se le vio también muy bien. No me gustó mucho la pasarela en traje de gala, no la vi tan desenvuelta, solo la vi caminar mientras que Priscila y otras chicas se comieron la pista. Yo creo que es la experiencia, Génesis, porque también fue exactamente el comentario que recibí, te repito, yo no lo vi, pero las personas que lo vieron fue lo primero que me dijeron que no les gustó la pasarela que hizo Ivana y yo pienso que es cuestión de experiencia, así que Ivana dijo que si este año no se lo llevaba, postulaba para el siguiente año y ahí, ahora, acuérdense que el próximo año también estaría Milet Figueroa. Que sería muy bueno y hay que destacar que ahora ya Ivana pues si volvería a postular, estaría con muy buena experiencia. Oye, ahorita Ivana, Ivana, ¿cómo estará ahorita? No, es más, le hicieron la pregunta, no creo que esté, no creo que esté así. Le hicieron la pregunta, cuando le hicieron la pregunta a todas las chicas de qué se sentirían orgullosas, Ivana agarró y dijo que se sentía orgullosa de estar parada ahí porque con eso le callaba la boca a muchos. Así que yo creo que le acaba a prender un montón. Otro que estaba orgulloso también era Kiribarren. Oh, y estaba babeando, Y se le caía la baba. Elegante. Se le caía la baba. Así es, Soana y Rodrigo además no se llegaron a casar y se dijo mucho que esto podría ser armado, ¿no? Como para... Armani. Que no sorprendería pues de Soana que es súper cómica, ¿no? Sí, no, ella, digamos que ella siempre ha sido muy libre y ha dicho esta cosa, lo hicimos juntos para generar prensa. Entonces nosotros pensábamos que era exactamente lo mismo, sin embargo, ella dice que lo que pasó fue que el intermediario ahí, el que les hizo todos los trámites, no sé si lo dejó ahí. Yo creo que prefiere su perrito. ¿Tú qué crees? Yo creo que esta es una de las tantas cosas que le encanta armar a Soana. Soana es muy graciosa, Soana tiene esto de que cuando trama, cuando hace sus cositas y cae bien a todo el mundo. Yo creo que esto es parte de... Pero hay que darle ahí... Hay que ser un poco... Pues hay que darle el beneficio de la duda, pues, ¿no? Sí, hay que darle el beneficio de la duda, pero en todo caso... Y los viajes de Silvia me muero. En todo caso, espérame, para terminar lo de Soana. En todo caso, si es que esto no habría sido Armani y realmente fue por un problema de una tercera persona, entonces supongo que pronto sí se llevará a concretar el matrimonio. ¿Y tú crees? Pienso yo, no lo sé. La perrita les va a llevar el vel, la colita. Ahora, el tema se debería saber si es que va a ponerse vestido blanco. Oye, ¿qué estoy viendo ahí en la pantallita? Oye, ¿qué sé? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!